Story time de cuando el crush de mi mejor amiga se enamoró de mí ¿Por qué los hombres son así? Empecemos Pero resulta que acontece que Un día mi mejor amiga llega súper emocionada conmigo Y me cuenta que conoció a un güey en un parque de diversiones Este güey trabajaba en ese parque de diversiones El caso es que mi amiga me dijo Que güey, no mames, es súper lindo Y hablamos todo el día, todos los días ¡Ah! Y yo, güey, qué cool Yo sí veía, ¿no? Que hablaban y que había interés, el pedo, ¿no? El caso es que un día mi amiga me dice Güey, voy a ir a verlo a su trabajo ¿Me acompañas? Es un parque de diversiones A mí me encanta el desmadre, me encanta el chisme Le dije, obvio Planeamos todo el outfit de la zorra Para que se viera bien mami, la mible Pues ya, güey, nos fuimos al parque Total que lo que trabajaba este güey Era encerrar los cinturones de los carritos de la montaña rusa Entonces vamos a la montaña rusa en la que él estaba Y ya nos sentamos, güey Esperando a que se le acerque a mi amiga Mi amiga dice Ay, güey, ¿cómo me veo? ¿Cómo me veo? Y yo, güey, te ves, perra Y ya, ¿no? Vemos cómo se va acercando el vato El vato la ve a ella Y dice, sí, qué, hola Y el güey me ve a mí Y me dice, qué, hola ¿Tú quién eres, eh? Y yo de, soy Lili Y el cabrón nos dice Que, güey, las veo afuera del juego, ¿va? Nosotros de, bueno Salimos del juego Mi amiga iba bien ilusionada ¿Y qué creen? ¿Qué pasó?